Hola, bienvenidos a su canal, bienvenidos a CICAL y sobre todo bienvenidos al último episodio de este curso taller de análisis espacial a través de Yoda. Hoy cumplimos los 10 episodios y vamos a ver las autocorrelaciones espaciales con dos o más variables. Así que meto la intro y comenzamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestros datos. Vamos a ir aquí, vamos a usar de nuevo la información de analfabetismo para México a nivel municipal en el año 2000. Y vamos a generar nuestra matriz de peso porque como recuerdan en el episodio anterior les mencionaba que siempre las autocorrelaciones que quieres realizar con Yoda vas a tener que usar tu matriz de peso. Si no has visto el episodio número 9, aquí te voy a dejar un link para que lo vayas a ver y veas más a fondo de lo que te estoy hablando. Bueno, vamos a hacer la matriz de peso. Vamos a crear una nueva. Todo esto ya lo vimos desde el episodio 7. Y bueno, vamos a escoger ahora que sea analfabetismo. Aquí está. Que sea de orden 1, de analfabetismo y le damos, digo, el copy ID es este. Y le damos crear. Aquí vamos a poner pesos multimariado para identificarlo. Le doy en guardar. Aquí en OK. Le ha salido. Cerramos. Y ya tengo aquí mi matriz de datos. Ya la puedo cerrar. Y ahora sí, vamos al ícono de Cluster Maps para poder sacar nuestros índices. El primero que vamos a hacer va a ser el índice de morals, pero el que es multivariado. Entonces nada más es cuestión de identificarlo donde está. Que está aquí. Bivariado. Local. Morals. Y. Le doy un clic. Y me va a pedir que seleccione cuáles son las variables que quiero analizar. Vamos a pedirle que sea analfabetismo y población de 15 años o más, analfabeta. Si ven aquí, donde dice peso, está nuestra matriz que generamos en el paso anterior. Doy clic en OK. Y como, igual que en el ejercicio número 9, me pregunta qué quiere que nos muestre. Voy a escoger las tres. El mapa de significancia, el clúster y el índice. Y el gráfico. Y aquí los tenemos, ¿no? Ahí está el mapa de significancia, el clúster y el índice. De morals en su gráfico. Como pueden ver, tenemos esta dispersión de datos. Podemos ver el índice de morals, que está abajo. Y aquí el mapa de significancia. Vamos a personalizar el mapa de significancia. Con permutaciones que sean 9,000. 9,000. 9,000. 9,000. 9,000. 9,000. 9,000. 9,000. Ahí está. Y con una significancia del punto 0,1. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí ya tenemos nuestro primer análisis. Con estas dos variables. Lo podemos ver aquí en el título de la ventana. Nos dice que es un análisis bivariado. Del índice local de Morans. Estamos viendo el mapa de significancia. Con la matriz de peso multivariado. Y estamos comparando el índice del analfabetismo. Contra la población de 15 años o más. Analfabeta. Con 99,999 permutaciones. Y podemos ver cómo se generan. Estos clústeres o estas agrupaciones. De municipio. Que es donde tenemos una tasa de analfabetismo alta. Con población de 15 años o más. Analfabeta. Aquí es donde se concentran esos resultados. Si vemos en el mapa de clústeres. Podemos observar también una agrupación. Pero aquí nos da valores altos. Con valores altos. Que ese está en rojo. Valores bajos. Con valores bajos. Que está en azul. Y valores bajos. Con valores altos. Que está en morado. Y valores altos. Y valores altos. Con valores bajos. Que está en rosa. Como podemos ver. Ya se dan ciertas agrupaciones. Voy a dejar ahorita. Este clúster. Y también el mapa de significancia. Lo único que voy a cerrar. Va a ser el gráfico. Porque vamos a aprender a hacer otro índice. Ese otro índice. ¿Cuál va a ser? Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos ya nuestros mapitas. Y vamos a la parte de clúster maps. Aquí lo que vamos a escoger. Ahora va a ser el multivariado local de Jory. Entonces le doy un clic. Y aquí es algo diferente. A las variables que teníamos. Aquí voy a seleccionar. Por ejemplo. Analfabetismo. Población total. Dejo para eso presionado command. Y también voy a seleccionar. Alfabetismo. Tres variables. Y le voy a dar clic en OK. Y aquí tenemos ya el mapa de significancia del local Jory. Puedo darle un clic derecho para homogenizar. Vamos a decir que son 99.000. Doy clic. Esperamos a que las permute. Ahora me voy aquí a significancia. Que sea de 0 a 1. Y aquí estamos observando. Estas variables. Vamos a hacerlo. No más. Con. Con las mismas variables que hicimos aquí en. En el índice de Morans. Vamos a escoger que era analfabetismo y población total. De 15 años o más. Aquí queremos estos dos. Y vamos a cerrar. Y vamos a cerrarles de significancia. Y aquí a este mapa voy a homogenizarlo. Significancia del 0.01 y randomización otra. Que va a ser de 99.999. Y le doy clic en OK. Esperamos a que lo realice. Entonces vamos a ver primero la comparación de estos dos métodos con las mismas variables. Y después vamos a ver cuando ya metemos más variables. Podemos observar aquí en el local jury. Que también nos da ciertas agrupaciones. No nos está diciendo si son valores altos o si son valores bajos. Pero si nos dice que son positivos o si son negativos. Y en paréntesis el número de entidades. En este caso son municipios. Que están dentro del valor positivo. Y que están dentro del valor negativo. Nos podemos observar que hay cierta concordancia. Con los valores por ejemplo. Tijuana y Tecate. Con los valores que hay aquí en Sonora. Con los valores que hay en el centro de Oaxaca. Con los valores que hay en Yucatán. Y entonces con esto ya podemos tener una idea más certera. De hacia dónde dirigirnos o realizar otro tipo de análisis. Que nos puedan diseminar la duda. De cómo está la relación entre el analfabetismo. Y la población de 15 años o más analfabeta. A lo mejor podríamos ver que la tasa de educación en estos lugares. Llega nada más a la primaria. O llega a la secundaria. Y después de ahí ya hay mucha población que no sigue estudiando. Y por eso se están agrupando aquí. La tasa de analfabetismo. Bueno. Ahora vamos a ver. Este otro mapa. Recordemos que este otro mapa. Ya es la combinación. De tres variables. Como aquí nos está diciendo. La población de 15 años o más. Analfabeta. La población alfabeta. Y la población analfabeta. Con 99.999 permutaciones. Y es lo que estamos observando aquí. Valores positivos en un azul más fuerte. Y valores negativos en un azul más tenue. Y esto es lo que podríamos llevar. Es cómo se están correlacionando estas variables. Como les decía en episodios anteriores. Quizá estas tres variables están muy altamente correlacionadas. Y no sean el mejor ejemplo. De poder utilizar estos análisis multivariados de correlación. Pero en cambio. Si ustedes tuvieran datos. Donde sepan. O puedan sospechar. O tengan alguna hipótesis de la correlación que tengan. Y quieran realizar estos análisis. Sean más acordes. Para que les muestre. Esos resultados. Que podrían estar explicando su hipótesis. ¿No? Pues bueno. Ahí lo tienes. Ahora ya sabes. Hacer análisis de correlación espacial multivariados. Para que los puedas aplicar. A lo que ustedes quieran. No olvides suscribirte al canal. Darle clic a la campanita. Dejar tu like. Y nos vemos en la próxima.